Se aprobó el pago de 30 millones de pesos de recompensa para quien suministre información y se logre materializar la captura de los individuos Wilhelm Darsley Mayorga Morales, persona que se fugó de la estación de policía de Guamalmeta, y de los individuos Alexander Patiño Alfonso y Héctor Dubán Loaiza Carmona, quienes están presuntamente comprometidos en la muerte del señor patrullero de la Policía Nacional hace unos pocos días.